Bien, ahora acércame los labios al cuerno. ¿Por qué hace eso? Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor. Viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor, seguramente se asquearía. Pero, ¿no será daño? Pues, Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán, como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa, Jotknife. Bien, deseame suerte. ¡Aú! ¡Ja, ja, ja! He perdido mi toque, muchachos. Me recuerda. ¡Layu! Ah, no. Eso no es. Eh... Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasó? Oh, nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jottenheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Mira eso. El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote.